Hola, qué bueno que estás aquí. ¿Sabías que antes el póker se jugaba solo con 20 cartas repartidas entre 4 jugadores? Esto significa que tenían que armar la mejor mano posible con únicamente 5 cartas. A partir de 1834 se empezó a utilizar un mazo de 52 cartas. Hoy quiero darte más tips para que puedas jugar como todo un profesional con este mazo. El póker es un juego matemático y de información incompleta. Si no tienes mucha experiencia, puede sonar como algo muy complicado al principio, pero en realidad no lo es. En un nivel muy básico, una jugada ganadora en el póker comienza con la selección de manos que vas a jugar. Si juegas con la mejor mano más a menudo que tus oponentes, ganarás más veces que ellos. Así de sencillo. La selección de manos iniciales es muy importante, pero solo es una pieza del rompecabezas de tu estrategia total. Cuando hayas dominado las instrucciones sólidas de la mano inicial y que hayas entendido cómo cambian dependiendo de la posición que tengas en la mesa, debes continuar trabajando tu juego durante el resto de la mano. Una gran diferencia entre los jugadores profesionales y quienes van iniciando es que los primeros suelen jugar mucho mejor que sus oponentes durante el resto de la mano, una vez que toman decisiones de la mano inicial. Seguramente al principio no tengas grandes ganancias, pero ten por seguro que mejorarás con la práctica, el estudio y generando estrategias que te favorezcan. La habilidad de calcular las probabilidades en relación al pozo, reconocer patrones de apuestas, farolear y hacer buen uso de la posición en la mesa es algo que se adquiere poco a poco hasta dominar el juego. Cualquiera puede perder el control y enfadarse y a veces la única manera de solucionarlo es tomándose un descanso. Cuando sientes que no puedes resolver movimientos y que tu rostro te delate, puedes tomar una pausa tranquilamente. Te aseguro que la partida en la que estás participando seguirá ahí dentro de 10 minutos, incluso también seguirá ahí mañana y un día después. Así que es importante que no te genere estrés, que te diviertas y que puedas regresar cuando tú lo decidas con tranquilidad de que puedes continuar jugando con una Poker Face, o sea, cero expresiones que le indiquen a los demás las cartas que tienes en las manos. Se dice que cada 52 segundos alguien en el mundo inicia una búsqueda relacionada con Poker en internet. Afortunadamente tú no tienes que hacerlo, pues tenemos el mejor contenido preparado exclusivamente para ti en nuestras redes sociales.